Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez Estamos en el curso de PHP y MySQL avanzado Creado en www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, en esta ocasión vamos a crear nuestra librería Que habíamos dicho, o nuestras dos funciones En un archivo aparte Archivo nuevo Un archivo de PHP Que vamos a crear Con las dos funciones de manejo de fechas Para lo que va a ser el proyecto que estamos desarrollando En este boletín del mes de agosto Borramos el código HTML Y comenzamos a codificar las funciones Entonces, la primera función se va a encargar de Convertir Convertir de fecha MySQL A fecha Día Mes Año Ok, entonces La función se llama De esta forma En realidad En realidad Ya hace algunos años Que la tomé de internet Búscala por este nombre Original No le he cambiado el nombre Precisamente para no restarle Los méritos a la persona que la desarrolló Ok Cambia fecha A normal A normal Así fue que la llamó El autor ¿No? Entonces aquí la tenemos Function Ok, entonces aquí abrimos la llavecita Y cerramos la llavecita Bien, entonces ¿Qué vamos a hacer aquí? Te había dicho De que íbamos a utilizar Las expresiones regulares Para ello utilizamos El R Ok Entonces Aquí vamos a Copiar Este código así Tal cual lo ves Vamos a colocar aquí Un corchete 0 al 9 De todas maneras Las expresiones regulares Las analizamos Más a fondo En el curso De PHP Y MySQL Que colocamos A la venta Este mes En www.video-tutoriales.net En este caso es 2.4 Colocada en una llavecita Cierro la llave Ok Luego el guioncito De la fecha Este es el año Vamos a tomar Vamos a tomar Todo Esta expresión Igualmente También puedes consultar Por internet No hay ningún problema ¿No? Es la Fuente de consulta Número 1 De todos nosotros Acá Tenemos esta Función De esta manera Aquí tengo que Cerrar Aquí abro Y cierro Esto es lo que corresponde Con el mes Y este Que viene aquí A continuación Es el día Es igual a este 0.912 Muy bien Entonces aquí Lo que hacemos es Cerrar La comilla Y pasarle El dólar Fecha Y el otro Registro Es El arreglo Dólar Mi fecha Así es que Llamo El autor Al arreglo Entonces Colocamos acá Una variable Que vamos a llamar La fecha Y comenzamos A colocar En los arreglos Mi fecha Tres Concatenamos Guioncito Vamos a hacer lo mismo Para los otros dos valores Un tico Un tico Aquí es dos Y aquí uno Ok Y acá Voy a retornar Return Un dólar La fecha Muy bien Entonces esta es La función Cambia Convertir de fecha Mes SQL A fecha Día Mes Año Vamos entonces Hacernos una copia De esto Y hacer el proceso Inverso Que sería Convertir De fecha Día Mes Año A fecha Mi SQL Que es la que vamos a utilizar En el momento de grabar Ok El autor Llamó su función Cambia fecha A Mi SQL El mismo parámetro El patrón Aquí cambia Ok Cambia de la siguiente forma Esto me lo llevo A lo último Acá Y este Lo paso Al primero En la expresión regular Ok Tenemos un paréntesis De más Bien Paréntesis Paréntesis Y Vamos a ver Tenemos un paréntesis De más Aquí Guiándonos Por arriba Dólar Fecha Dólar Mi fecha Cierro paréntesis De acá El externo El azulito Y acá La cadena Es La siguiente Dólar Mi fecha 3 Dólar Mi fecha 2 Dólar Mi fecha 1 Igual Y voy a retornar La fecha Muy bien Entonces Esto se va a llamar Guardar como Fechas Punto PHP Muy bien Entonces Lo que nos queda Cibernauta Con estos videos Extras Es lo siguiente Vamos a colocar Un nuevo Archivo Que vamos a llamar En PHP Ok Que vamos a llamar De la siguiente Forma Esta vez Si vamos a dejar El código HTML Y escribimos El código PHP Arriba Ok Este Documento Se va a llamar Grabar Guardar Como Grabar Punto PHP Aquí es donde Voy a grabar Cierto Entonces Hago lo siguiente Aquí donde me dice Insertar En lo que tiene que ver Con el formulario ¿Verdad? Marco aquí El formulario Lo voy a mandar Por el método Post Post Hacia Grabar Punto PHP Ok Entonces Control S Y aquí vienen Vienen los datos Primeramente Voy a llamar Por medio del include A las funciones de conexión Las funciones de base de datos ¿Verdad? Entonces tengo que colocar aquí Conectar Conectar Punto PHP Y tengo que utilizar también fechas Include Fechas Punto PHP Muy bien Teniendo entonces allí Estas dos Opciones Conectar Punto PHP Y fechas Punto PHP Paso ahora A capturar Los valores Dolar Nombre Igual Dolar Post Y aquí le paso el valor Que sería El del formulario En este caso sería TXT Nombre TXT Teléfono Y TXT Fecha Todo en singular Dolar Nombre TXT Nombre Ok Cierro el corchete Punto Y coma Vamos con las otras dos variables Dolar Telefono TXT Telefono Tiene que ser igualito TXT Telefono Y Dolar Fecha TXT Fecha Bien Entonces aquí Viene la parte Donde vamos a Realizar La cadena De Inserción O sea El insert Lo vamos a grabar En una variable Que vamos a llamar SQL Insert SQL Insert Y colocamos La instrucción Siguiente Igual Colocamos Insert Into El nombre de la tabla Habíamos dicho que era Test Si mal no recuerdo Vamos a revisar De todas maneras La tabla se llama Test Correcto Y la base de datos Es prueba Aquí con conectar Directamente Estamos haciendo La conexión Muy bien Entonces Vienen los campos Los campos son Fecha Perdón Nombre Coma Teléfono Coma Y fecha Ahora vienen los valores Values Aquí en el values Hago lo siguiente Abro un paréntesis Y paso En comillas Sencilla Como variables A dólar Nombre Coma Recuerda que no paso La primera El id Porque es Una variable Autoincremental Ok Que no se coloca Como cuando Quitamos De la lista De campos En el curso De Dreamweaver Cs3 Con php MediSql El campo Id Bien Entonces Aquí pasamos La segunda variable Que sería Dollar Teléfono Dollar Teléfono Y aquí Entonces Viene La función La llamada La función Besivernauta Aquí Abrimos Comilla sencilla Comilla doble Ok Para que no haya problema Comilla sencilla Comilla doble Vamos a colocar aquí Todo esto pegadito Ajá Muy bien Entonces luego viene aquí El símbolo De comilla doble Me va a permitir Salirme de la expresión Un momentico Para concatenar aquí La llamada La función La llamada La función La hago De la siguiente manera Cambia F A Mi SQL Abro paréntesis Paso La variable Que es Dollar Fecha Ok Y entonces Continúo Con cateno Cierro La comilla Doble Y cierro La comilla Sencilla Cierro El paréntesis Y punto y coma Cierro Cierro la instrucción SQL Insert Vamos a ver Aquí debo tener un error Porque no me quedó Ah Correcto Perfecto Tengo que cerrar acá Con una comilla doble Ya lo ves Esta comilla doble Pertenece A esta que ves aquí Esta comilla sencilla A esta de acá Cerramos ambas comillas Ahora tenemos que cerrar El paréntesis Del values Y tenemos que cerrar La comilla doble De la instrucción Insert Muy bien Entonces aquí Hacemos la verificación Entonces aquí colocamos If Dollar Query Una variable que utilizo Para rescatar el valor De la Función Que va a ejecutar Que es MySQL Query Que tengo que pasarle La cadena de arriba Dollar Sql Ok Entonces Cierro acá Abro una llave Cierro la llave Coloco un else Abro una llave Y cierro la llave Vamos a ver Que colocamos aquí Cibernauta Bien En esta parte Si es verdadero Vamos a mostrar Un eco Que nos diga Puede ser un eco Puede ser un print Ok Entonces Registro Almacenado Con éxito Éxito Vamos a colocarle Primero Así Caso contrario Tenemos que capturar No solamente Tenemos que dar No solamente El mensaje Sino Colocar Un Capturar El MySQL Error Error Al Almacenar El Registro Ok Aquí Concateno Con MySQL Y un Bajo Error Muy bien Entonces Tenemos allí Nuestra función Grabar PHP Como este es un documento Y aquí vamos a mostrar Un mensaje Bueno Vamos a dejarle aquí Espacio para el mensaje Y aquí vamos a colocar Regresar Y este regresar Lo vamos a enlazar Hacia Insertar Punto PHP Listo Entonces Control S Ya estamos listos Para probar Bien Entonces Aquí Vamos a revisar Aquí Tenemos SQL SQL Insert Correcto Vamos a colocar aquí SQL Insert Ok Guardamos acá Otro dato que tenemos Que tener en cuenta Es Aquí se está pasando Dollar Fecha Como parámetro Ok Y aquí nosotros estamos Utilizando Dollar Fecha Como variable Tenemos que utilizar aquí Dollar Data Para que no coincidan Los parámetros Guardo ¿Qué más tenemos Por aquí? Bien Entonces Aquí tenemos La corrección De data La corrección De SQL Insert Bueno Yo creo que ya estamos listos Para realizar La prueba ¿Verdad? La corrección De Insert SQL Insert Ya estamos listos Para realizar La prueba En cuanto a fechas Aquí tenemos Dollar Fecha Dollar Fecha Estamos trabajando Es con Cambiar F A MySQL Dollar Data Muy bien Vamos entonces A realizar La prueba Cibernauta Aquí no tenemos Ningún registro Vamos a actualizar Ok Y colocamos Fabiana Ok Muy bien Y en cuanto a la fecha Escogemos cualquier fecha Puede ser la fecha De hoy Él la tiene En 27 8 2010 ¿Verdad? Le voy a dar A ingresar Registro Él me dice aquí Registro almacenado Con éxito Muy bien Le voy a regresar Y me debería Limpiar el formulario Y estar listo Para otra inserción Veamos entonces Si lo grabó Aquí no puedo revisar Vámonos aquí A test Actualizar Ok Ahora tengo Un registro ¿Verdad? Ahora si le puedo Hacer Browse Y aquí tengo La fecha ¿Verdad? Ve que él la graba 2010 8 ¿Verdad? Que sería el mes Y el día sería 27 Entonces Cibernauta Para recuperarla Tienes que hacer Un proceso Parecido Pero En vez de Cuando la vayas a recuperar De la base de datos Ok Que eso Lo ves Por lo general Siempre Vas a recuperar Es con un Select Ok Cuando vayas a recuperar Los datos Con un Select Ok Vas a utilizar La función Cambia F A normal Para que lo puedas Visualizar Incluso Acá En El formulario En el formato Como debe ser Acá Esta función Te lo va a permitir Ya lo he probado Al igual Que Hemos probado Que funciona Acá Bien Cibernauta Este ha sido Nuestro Video tip De este mes De agosto Esperamos Que Te sirva Para Tus propósitos En el sentido De procesar Fechas Con MySQL En MySQL Y almacenar Fechas Con PHP Y MySQL Esperamos Que te sirva De verdad De todo corazón Cualquier duda Puedes escribirme A Javier Martínez Arroba Video Guion Tutoriales Punto Net O El correo Donde me Comunico Con los Colegas Que tienen Acceso A los Boletines Gratuitos Contacto Arroba Javier Martínez Punto Net Un abrazo Cibernauta Gracias Por confiar En mi trabajo El boletín De este mes Debido A la campaña Que tuve Con El curso De programación Pude producir 12 videos Para que pueda Salir A la fecha Hoy es Viernes 27 Estoy finalizando Con este Que es el video Número 12 Espero tenerlo Listo Antes Del Lunes O a más tardar El día Martes Que es fecha 31 Cosa de cumplir Los lapsos Entonces Nos quedo pendiente Para el otro mes Lo que tiene que ver Con hojas De estilo En cascada Y la continuación Del curso De jQuery Pero en este mes Sacamos 4 videos De Dreamweaver CS3 Con PHP Y MySQL Sacamos Este video Tip Que yo lo consideré Muy importante Y salió En 3 videos Fueron 11 En total No 4 videos Sino fueron 3 videos Y sacamos La galería De imágenes De Javascript En 4 videos Esperamos Cibernauta Que Te sirva Cualquier duda Como te dije Me la puedes hacer llegar A contacto Arroba JavierMartinez Punto Net Nos veremos Entonces En el Próximo mes Dios mediante Y bueno Previo Si Termino En el curso En el transcurso Del mes De septiembre A los colegas Más interesados Les haré llegar Les haré llegar A toda la lista Como siempre lo hago No Les haré llegar La promoción Del curso De Delphi avanzado Cliente servidor Y el curso De administración De base de datos Con SQL Server A los colegas Que Están interesados Más Por las ramas Del punto Net Ser entonces Cibernauta Hasta el próximo mes Espero Que les saques provecho A los videos De este mes Que ya van a estar En descarga directa Hasta pronto De este mes De este mes De este mes De este mes Gracias por ver el video.